Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Son de la semana del 4 al 8 de mayo. El tema que trabajaremos el día de hoy es el trabajo de las autoridades. Y el aprendizaje esperado es identificar la función de las autoridades en su entidad y su contribución al bien común. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es una autoridad? Yo les pregunto a ustedes en casita, piensen, ¿qué es una autoridad? Vamos a observar estas imágenes que tenemos aquí y quiero que ustedes me contesten desde casita, ¿quién es la autoridad en la escuela? ¿Ustedes quiénes creen que sean las autoridades en la escuela? En todos los lugares en donde nosotros asistimos hay una autoridad, hay una persona que es el líder en diferentes ambientes. En casa, si observamos la imagen, ¿quiénes son los o las autoridades que llevan el orden en casita? Y en la comunidad, ¿quiénes son los que llevan el orden en la comunidad? Ahora, observando las imágenes, podemos decir que en la escuela la autoridad es el profesor, la directora, en casita los padres de familia y en la comunidad tenemos a los policías que son los que llevan el orden y la disciplina en toda la ciudadanía. ¿Cuáles son las principales responsabilidades en esos ámbitos en cada uno de estos ámbitos en cada uno de estos ámbitos en cada uno de estos ámbitos? ¿Cuáles son sus responsabilidades del maestro en el aula de clases? ¿Cuál es la responsabilidad de los papás en casita y cuál es la responsabilidad de la policía en la comunidad? ¿Qué aprenderemos el día de hoy? El día de hoy aprenderemos el trabajo que llevan a cabo todas las autoridades en nuestro país. Dice, en los municipios o delegaciones, en los estados de la República y en el país, hay autoridades encargadas de poner soluciones a los problemas, garantizar la seguridad, administrar los recursos y ejecutar proyectos sociales en beneficio de todos. En todos los municipios, en todos los estados, hay una autoridad que lleva a cabo o que está encargada de poner soluciones a todos los conflictos. Y si observamos la imagen de ustedes, ¿quién creen que es esta persona? Él es el presidente de la República Mexicana y tiene un nombre. ¿Alguien sabe, o usted que está en casita, ¿sabe cuál es el nombre de este presidente? Su nombre es Andrés Manuel López Obrador, él es el presidente de la República Mexicana y él es nuestra máxima autoridad que está encargada de garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y de administrar todos los recursos que se llevan a cabo. Algunas de las autoridades son elegidas. ¿Quiénes eligen a las autoridades? Nosotros, todas las personas que viven en México, en la República Mexicana. Son elegidas cada determinado tiempo mediante votaciones. Las personas pueden votar cuando cumplen los 18 años y se inscriben al padrón electoral, es decir, a una lista de votantes. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Que en determinado tiempo se hace un cambio de presidencia y sólo las personas que tienen 18 años pueden acudir a votar. ¿A qué se refiere con votar? Es elegir libremente al presidente o a la persona que se está postulando para un cargo público. El gobierno de México es democrático y representativo. Democrático es porque todas las personas tienen el derecho y la obligación de elegir a los gobernantes y de participar con su opinión y propuestas en la vida social. Se dice que México es democrático porque es libre. Las personas tienen esa libertad de elegir al presidente que ellos desean. Nadie los obliga a elegir a la persona que no quiera. Eres totalmente libre de acudir a realizar una votación libre y secreta. Representativo. Porque esos gobernantes electos están obligados a representar los intereses de la mayoría de los gobernantes. ¿Sabías que la palabra democracia significa gobierno del pueblo? Esto quiere decir que todos los mexicanos podemos votar cuando cumplamos 18 años. Cuando nosotros cumplimos los 18 años ya somos ciudadanos mayores de edad y ya podemos ejercer la democracia con nuestro pueblo. En un periodo de campañas los candidatos deben informar acerca de sus propuestas. En el momento de elegir el voto es secreto y debe ejercerse su libertad sin presiones. Durante el periodo de campañas todas las personas que se postulan a un cargo público empiezan a decir sus propuestas para que todo el pueblo conozca esas propuestas. Y tú eres libre, tienes la elección de elegir a la persona que se está postulando la que más te convenga, la que sientas tú que le va a dar una mejoría al pueblo. Y para que se pueda llevar a cabo todo este proceso existe el INE, que es el Instituto Nacional Electoral. El INE se encarga de que se lleve a cabo la democracia, de observar todo el proceso que se lleva a cabo para poder elegir a un presidente. ¿Qué aprendimos? Vamos a hacer estas pequeñas actividades aquí, conjunto con ustedes y conmigo. Vamos a tratar de responderlas en casita. Si tienen alguna hojita, algún lapicero ahí cerca, vamos a ir contestándola. Si no, pues, de manera mental, piensen para ir contestando juntos. ¿Quién es el presidente de la república? ¿Ustedes saben quién es el presidente de la república? Anteriormente vimos quién era el presidente de la república. ¿Se sabe su nombre? ¿Quién es? Excelente, muy bien. Él es Andrés Manuel López Obrador. Ahora tenemos al gobernador o jefe de gobierno. En cada estado nosotros tenemos a un gobernador. ¿Saben el nombre del gobernador del estado de Quintana Roo? ¿Quién es el gobernador? Si pasó por tu mente, que es Carlos Joaquín. Excelente. Él es el gobernador del estado de Quintana Roo. Pero también en el estado de Quintana Roo se encuentra Cancún. Cancún tiene a un presidente municipal. Este presidente municipal tiene un nombre. ¿Cuál es? ¿Ustedes saben? Muy bien. Si pasó por su mente, que es Mara de Sama. Excelente, muy bien. Ese es el nombre de nuestra o nuestro presidente. Escribe un problema de tu comunidad. Piensa en un problema que exista aquí en Cancún. ¿Y qué autoridad debe atenderlo? A ver, imagínense, piensen, alguna, algún problema que exista aquí. Los robos. Vamos a imaginar los robos. ¿Quiénes creen ustedes que se encarga, qué autoridad se va a encargar de solucionar los robos, de mantener la seguridad en el pueblo? ¿Quién serían? Muy bien, los policías. Los policías son los encargados de llevar el orden y la disciplina de toda la ciudadanía, de mantener ese orden, ese ambiente sano entre toda la comunidad. Observen la imagen. Vamos a observar esta imagen. ¿Qué creen que están haciendo ahí? Vemos una urna, vemos a una persona que está metiendo un papelito ahí. ¿Cuáles son los requisitos para votar en México? Anteriormente dijimos que hay un requisito muy importante para que tú puedas votar. Si por tu mente pasó tener 18 años, está muy bien, porque para que tú puedas ejercer tu derecho al voto y a la democracia debes de cumplir los 18 años. Eso nunca se les olvide. Y es importante votar. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que es importante votar? Si una persona no asiste a realizar su voto, ¿qué sucedería? Piensen, razonen, ¿qué sucedería si una persona no asiste a ejercer su derecho? Ahora, vamos a observar estas imágenes, visualícenlas bien. En la primera tenemos a dos mujeres conectándose, ejerciendo un derecho. En la siguiente tenemos a unos niños. Y en la tercera tenemos a varias personas con unas urnas ejerciendo su derecho al voto. En la primera me dice, quisiera que me digan si es verdadero o falso. En la primera me dice, todos tenemos derecho a ser informados acerca del desempeño de las autoridades. ¿Cierto o falso? Que toda persona tiene derecho a que el gobierno le informe de todo lo que está haciendo. Es verdadero. El siguiente dice, las personas de cualquier edad pueden emitir su voto si están en el padrón electoral. ¿Cierto o falso? La respuesta es falsa. Solo las personas mayores de edad pueden ejercer su derecho al voto. Y en el tercero dice, las personas pueden ser asesoradas en el momento de emitir su voto. ¿Ustedes qué creen aquí? ¿Las personas pueden tener un asesoramiento de alguna otra persona para que pueda realizar su voto? ¿Cierto o falso? Es falso. Porque tú eres libre de elegir a tu presidente. Tú eres libre de elegir a tu gobernador, a tus diputados. Vamos a realizar las siguientes actividades en la guía. Dice, realizar las actividades de la guía Santillán Exploración del Mundo Natural y Social, páginas 266, 267, 268 y 269. Acuérdense de realizar todas estas actividades, al igual que las actividades que van en un documento de PDF junto a este video. Realícenlas, léanlas, si tienen alguna duda, acérquense con alguna persona que los ayude, su hermano, su hermana, su tío, sus papás. Acérquense y pregúntenle. Si alguna palabra no entienden y tienen algún diccionario cerca, utilícenlo, investiguen, lean más acerca de las autoridades y todo lo que éstas llevan a cabo. Todas estas actividades van guardadas en una carpeta, no se les olvide estar guardando todo lo que hagan, porque esas actividades van a ser requeridas al momento de que ustedes regresen a clases. Tomen fotografías de las actividades, envíenlas al correo electrónico, cada materia y cada plantel tiene un correo electrónico a donde van a ser enviadas las evidencias de las tareas que realizan por semana. Háganlo y miren, todos los maestros están atentos a los correos, a las tareas que están entregando. Esas actividades nosotros las guardamos, las vamos archivando por nombres de alumnos y al final vamos a tener y vamos a saber quién entregó actividad y quién, ¿no? Entonces vamos a tratar de cumplir y tratar de ser eficaces y obtener un 10 en estas actividades. Y pues muchísimas gracias, les deseo un maravilloso y excelente día. Ya cuídense mucho, obedecen a papito y a mamita y que tengan un maravilloso y excelente día. Me despido, soy el profesor Jimmy, que tengan un bonito día. ¡Gracias!